¡Suscríbete al canal! De toda carga, culpable. Y a ver si así deja el sable, que la tiene acuchillada. Basta, que ya está dañada la vida con su pesar y no hace falta cargar con la mirada de nadie. Coja fuerte a usted y radie, que no se deja brillar. Ya le dijimos, tranquila, es culpable de los males, de las plantas y animales, de que esté sucia la pila. Y se pongan a la fila todas a las que dañó y a aquellos a los que amó, pero no era suficiente. Si alguien se rompió un diente, usted a sí misma culpó. Basta, le toca vivir. Y la culpa se la dejo en este papel, que viejo ya tornará al porvenir. Su condena a cumplir será sentir valentía. Levantarse cada día sin miedo a meter la pata. Si le duele la patata, ya llegará la alegría. No tema, vivir sin culpa no es cosa fácil, seguro, pero derramar el muro te ayuda a saborear la pulpa. Se merece una disculpa a sí misma, con amor. Deje el peso del temor, perdónese, suelte el astre y permitas el desastre. Para usted, tengo una flor. Muchas gracias. Estamos presentando un festival de poesía el 14 de septiembre en el Parque del Casino de la Reina, en Lavapiés. Están todos y todas invitados. Estaremos allí y esperemos veros. Gracias. Gracias. Gracias.